Hola, buenos días, llegaste bien temprano, me asusté horrible Ok, he estado utilizando el Lite, mucho más que el Switch cuando estoy fuera de mi casa o cuando no estoy jugando Doct y la verdad sí es la forma más chingona para jugar este portátil nada más hay unos detalles que ahorita quiero platicar con ustedes Ok, esto es lo que tienen que saber, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch normal obviamente de entrada el tamaño sí es muy significante para la hora de jugar no notas mucha diferencia entre el uno y el otro Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes dos? Al momento de comprar el segundo Switch, tienes que pasar tu usuario al segundo Switch que acabas de comprar y al momento de hacer eso te preguntan que si quieres, que si vas a seguir utilizando tu Switch original la respuesta en este caso sería sí entonces, ya que haces eso, te tienes que meter al Nintendo eShop te tienes que meter a tu usuario y hasta en la parte de abajo, donde dice Primary Console creo que no se ve muy bien aquí donde dice Primary Console, aquí en la parte donde está ahorita ya está bloqueado porque ya lo hice, tienes que darle click y le vas a decir que este ya no va a ser tu consola primaria sino va a ser la de Nintendo Switch Lite Al momento de hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Obviamente vas a poder seguir jugando todos tus juegos en el Switch original sin embargo vas a necesitar tener una conexión al internet constante porque cada vez que abres un juego que hayas bajado se va a conectar al internet para ver si tú tienes los derechos para poder jugar ese juego si eres de cartuchos, no pasa nada Ahora, ¿qué pasa si ya estás jugando en este Nintendo Switch Lite? te estás de vacaciones, llegas a Querétaro o a tu casa y ya quieres continuar con el Nintendo Switch en tu televisión lo único que haces es, te metes a System Settings te vas a Data Management te vas a Save Data Cloud se va a tardar un poquito en cargar todos tus juegos y aquí, por ejemplo, aquí te dice Newer Backup Save Data Available eso significa que yo estoy jugando en el Lite entonces le tengo que dar click aquí y le tengo que decir Download Save Data se está haciendo el download y en unos segundos ya tienes actualizado tu Save Data está muy fácil pensé que iba a ser muchísimo más difícil y es la verdad una forma muy chingona de jugar porque créanmelo parece muy chico mucha gente dice no, prefiero que la pantalla esté más grande señores, la mejor manera de jugar handheld por mucho ese Nintendo Switch Lite ya terminamos el podcast otro éxito de podcast la verdad estamos muy contentos con lo que estamos haciendo espero que les esté gustando porque le estamos echando muchas ganas y tenemos tres podcast ya planeados que son de los que nos están pidiendo espero que ya salgan la siguiente semana la siguiente y la que sigue ahorita Dani Boy y yo nos tenemos que ir a Guadalajara espero que nos vaya bien la carretera y pues seguí el video ok el día de hoy nos vamos a ir a este Daniel y yo a Guadalajara y solamente me voy a llevar dos cámaras para todo este fin de semana va a ser la GoPro Hero Max y la GoPro Hero 8 como lo vengo diciendo son dos camaritas que me están volviendo loco con la calidad de imagen y todo lo que puede ser con estas dos cámaras vamos a hacer algo diferente a partir de ahorita voy a tratar de hacer ángulos y tomas que nunca he hecho por miedo a que se vean bien o que sean parte de la historia etc, etc entonces ahorita si de aquí en adelante el vlog se empieza un poco raro es porque me voy a aventurar a hacer cosas muy 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 raras con estas dos cámaras voy a tratar de hacer ángulos que nunca han visto en este canal o ángulos que hasta van a decir cómo se logró eso he estado haciendo pruebas y se pueden ver interesantes pero no sé si queden bien con la historia pero vamos a hacer la prueba y también el día de mañana este sábado voy a vloggear no sé si lo subo o no al canal dependiendo cómo salga y van a hacer con estas dos cámaras solamente espero que quede muy bien porque también como saben son cámaras que la batería no dura mucho y por eso me voy a llevar una batería adicional con el cargador que les enseñé en el vlog de ayer y pues a ver cómo nos va perros entonces a partir de ahorita va a ser una de estas dos cámaras ¡Vámonos! hemos subido una vamos a subir la otra ahora sí vamos a Guadalajara ya vamos a ponerla Gracias.